Te comparto estos trabajitos que yo he hecho, si quieres que pasen las imágenes más despacio, por favor házmelo saber en un comentario y con gusto te comparto un video especial con estos pasteles que yo he hecho como bien siempre te digo que me considero principiante, ¿por qué? porque me falta muchísimo por aprender aún y bueno, en especial en este video estoy nombrándole a uno principiante y a otro avanzado porque principiante quiero decir que empiezas desde cero, desde que no te sale tu pan desde no saber cuánta cantidad de mezcla es para cada molde o cuántas porciones le caben a cada molde, cada pastel desde eso yo le llamo ceros, gracias a Dios yo ya me he familiarizado más con esto y para avanzados serían que están en un, digamos que en un nivel más como yo aunque les digo, me considero principiante, pero en especial en este video les estoy llamando avanzados a los que ya saben un poquito más, están un poquito más adentro del tema sobre todo que ya se dedican más a vender, que ya se han aventado a esta onda de las ventas pero el tema principal es aquí con qué embetunas los pasteles, muchas ya los venden pero usan crema para batir, bueno pues espero que te sirvan estos tips que te voy a compartir ¿Qué tal? Espero que estés muy bien, bienvenido a mi canal de recetas a Lelía Amada, un estuche de monirio por fin, por fin les tengo este video que tanto me han pedido este, para empezar, por favor si tú eres principiante este, creo que este video va a estar un poco rápido no, no lo quiero hacer tan grande para eso, entra aquí abajito en la descripción te dejo el link de un video más extenso, más amplio donde te comparto mi experiencia un poquito de, de todo esto del mundo de los pasteles te lo doy, te doy una, como que está más amplio el video entonces vas a verlo, como que va a ser más rápido nada más les voy a hablar de lo que es este, el betún que yo uso dónde lo compran y ya bueno, ¿dónde compro yo el Chantillín que yo uso para los pasteles? vayan a Sam's, en Sam's Group lo deben de vender aunque yo batallé un poquito, la verdad no me lo querían vender lo compro en esta cubeta de aproximadamente 5 kilos es un betún que la verdad me he acomodado mucho con él yo batallaba mucho con la crema para batir entonces creo que no era yo, era la crema que no me permitía hacer bien las decoraciones ¿por qué? porque al mezclarla con, por ejemplo, el pastel de tres leches que si sale la leche de repente o tiene humedad era un desastre, se me hacía un batidillo, se bajaba, se cortaba aparte vivo en zona que es playa, no aguanta la temperatura caliente yo hice la prueba con este y me encantó de repente, ¿cómo encontré este Chantillín? vi los pasteles que tienen ahí en Sam's y dije, este es Chantillín, como la de México fui y pregunté y agarré el pastel y se lo llevé a la persona porque con inglés, mi inglés mucho que hablo le digo, ¿tienes esta crema? y me dijo, sí, sí la tengo pero después de haber preguntado como diez veces con otras mujeres como que no les caigo bien entonces no me la quisieron vender hasta que realmente encontré este muchacho y me llevó realmente con él me llevó directo con el hijo de la tienda y él me lo vendió y de ahí yo hago datos directos con él y él me vende todo lo que yo necesito incluyendo las cajas para los pasteles este, cajas para pizza o cositas así, ¿no? poquito a poquito he ido haciéndome de las cosas era una cosa que no me permitía este, promocionar mis pasteles porque no tenía las cosas bien, si no consiguen este Chantillín que es muy fácil de usar y es lo más parecido que yo he encontrado al Chantillín mexicano si ustedes son de México saben cómo es el Chantillín de allá no se, no se, este, deshace si lo tienen a unas tres horas fuera del refrigerador su pastel que a veces cuando son eventos en salón o afuera en la calle este, el pastel lo tienen ahí no se lo comen luego aguanta bastante yo hice pruebas y todo la única cosita el único detallito que les podría decir que cuando le ponen el color o lo baten de más este, se les hace un poquito duro pero agregan un poquito de leche y les queda súper bien fluido y todo entonces les voy a dejar la fotografía y todo para que lo vean vayan con la foto en mano si es posible y pregúntenle en el área de la pastelería que les viendan este botón de Chantillín comparen y les va a salir muchísimo más barato que la crema para batir y eso que la tienen que montar todavía segunda opción plan B váyanse a Walmart aquí les dejo un video pequeñito me fui hasta los refrigeradores para que vean dónde la consiguen compren esta que diga exactamente así cool white mi hermana Angie no les voy a dar más detalles porque mi hermana Angie les va a tener el video ella ya empezó a hacer los videos entonces en esta semana para la próxima ella les va a tener la explicación digamos que ya es más teórico usen este no es dulce y les va a funcionar igual esta es como última opción y lo encuentran en cualquier tienda ella les va a enseñar la forma cómo usarlo ella está yendo a cursos de repostería entonces ahí le dieron este bueno pues espero que les sirvan estos tips y les digo para una explicación más amplia vayan a ver el otro video que les tengo está más amplio pero creo que les doy una explicación más detallada cuídense mucho hasta pronto bye esperen ese video como opción C pueden usar este tipo de crema batida también la encuentran ahí en el área de los refrigeradores se los quise incluir porque si algunos recordarán en la anterior página que tuve de Facebook que me cerraron bueno ahí les compartí una vez en una publicación que yo había conseguido este tipo de crema para batir es muy parecido al chantilly que compro en Sam's a la crema digamos vamos a decirle crema no chantilly es muy parecido a ese nada más que antes lo compraba con la marca Kraft ahora ya nada más lo tienen al menos así en Walmart con la marca de la tienda búsquenlo ahí en Walmart con ese nombre el pasado no este este de la cubeta es de Sam's este así lo consiguen en la cubeta apunten el nombre como ya les dije vayan al área de la pastelería y pídalo así los tienen que vender congelado bueno me vine a la tienda para que vean lo van a encontrar aquí donde está la fruta congelada que más este van a encontrar varios tipos vean pero se van por este que dice Paul White así dice es de la marca Kraft hay en este tamaño y hay en este tamaño van a ver esos esos no este tampoco este es Light yo usaba también este este a mí se me hace que es parecido al de Sam's este es el mismo que el de la imagen que te compartí anteriormente si te das cuenta es el mismo nombre nada más que viene en un contenedor más grande es el doble bueno pues trátalo yo en su tiempo lo usé nada más que te digo venía con la marca Kraft me funcionó lo puedes tratar nada más sigue bien las instrucciones a ver que este estaba bien oyendo eldido claro fue pas nunca era 당연 entonces yo me os a ver lo yo no